¿Cuál es el origen de la Segunda República Española? Una república es un sistema político que se basa en el imperio de la ley. Es decir, que gracias a que la ley nos hace a todos iguales, se evitan los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder. De hecho, se cuenta que una de las primeras repúblicas de la historia tiene su origen en la antigua Roma hace más de 2.500 años, cuando el hijo del rey Tarquinio el Soberbio violó a la joven Lucrecia. Lucrecia contó lo sucedido a su esposo y a continuación se suicidó. El esposo juró venganza y levantó al pueblo contra las injusticias del rey, que abandonó la ciudad. Fue así como nació la primera república de la que se tiene constancia. España ha tenido dos repúblicas en su historia. La primera, en 1873, duró poco menos de un año. La segunda república se proclamó el 1 de abril de 1931. Tras unas elecciones municipales, en las que los partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades, el rey Alfonso XIII, viendo que ya no contaba con todo el apoyo de su pueblo, se retiró al extranjero. Proclamada la segunda república, su primer gobierno se embarcó en una serie de profundas reformas para modernizar el país. El puesto de obligaciones eclesiales. Así, el gobierno proclamó la libertad religiosa por la que el Estado dejaba de ser católico. También suprimió las órdenes religiosas que impartían la educación, como los jesuitas, para impulsar la educación laica. Se creó una reforma agraria para repartir las tierras que estuvieran mal aprovechadas por sus dueños. Se reformó el ejército, al que consideraba conservador, jubilando a la mitad de sus oficiales y reduciendo su tamaño. Se otorgó a las regiones nacionalistas una mayor autonomía. Se autorizó el divorcio y el matrimonio civil. Y se admitió que la mujer tuviera derecho a voto sin restricciones por primera vez en la historia de España. Esta última reforma que permitía votar a las mujeres, a pesar de ser progresista, fue la principal causa por la que en las siguientes elecciones generales de 1933 ganaron los conservadores. La mujer española de aquella época era en su mayor parte conservadora. Lo primero que hizo el nuevo gobierno conservador fue paralizar todas las reformas del anterior gobierno progresista, lo que provocó grandes tensiones políticas y sociales. Ante esta situación se convocaron otras elecciones generales. Pero en esta ocasión, los partidos de izquierda se unieron por primera vez en el llamado Frente Popular, que ganó ampliamente las elecciones. Pero por entonces, la división entre las dos Españas era irreversible. 160 iglesias fueron destruidas y 251 asaltadas. 69 centros políticos fueron incendiados. 312 edificios oficiales fueron arrasados. Hubo 113 huelgas generales y 228 huelgas parciales. 10 periódicos quedaron totalmente destruidos y 146 bombas explotaron. Tampoco ayudó la división entre los partidos de izquierdas. Anarquistas, socialistas y comunistas perseguían diferentes metas que los llevaban en ocasiones a luchar entre ellos. Esta tensión, que sirvía en España, explotó cuando el 12 de julio de 1936, es asesinado el guardia de asalto José del Castillo, de tendencia socialista. Al día siguiente, sus compañeros se presentaron en la casa del líder de la oposición, el conservador José Calvo Sotelo, y lo asesinaron. José. Han matado a Calvo Sotelo. Esta muerte precipitó los acontecimientos. Y seis días más tarde, el 18 de julio de 1936, el ejército del norte de Marruecos y diversas guarniciones peninsulares se sublevaron contra la Segunda República, dando comienzo la guerra civil española. Dos bandos. Un país. Todos hermanos.